Hola, muy buenas. El juez Gómez Bermúdez ha abierto un rayito de esperanza en el maltratado y vapuleado honor de los españoles. ¿Por qué? Pues porque ha mandado detener e imputado a cinco ex directivos de la CAM, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, por los desaguisados que hicieron y que llevaron a la caja al resultado de la intervención, como se acuerdan ustedes en el año 2011. Esto no sé yo cómo quedará, no sé si al final irá para adelante o se quedará solamente el susto, pero el susto ya los llevan. Aunque yo creo que la fiscalía ya está tardando en salir a la palestra a decir que no ve delito en lo que estos señores han hecho durante todo este tiempo. Estos ex directivos, por cierto, fueron los que ayudaron al expresidente también de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, a llevar a cabo esos proyectos megalómanos, megaproyectos, esos terramítica, la ciudad de las artes, la ciencia, la ciudad de la luz, la ciudad de la... esas ciudades tan grandes y esas cosas que hizo. Claro, tendrán en algún momento los políticos que llevaron a la ruina también a estas entidades bancarias en algún momento, pagarán por ello en algún momento, porque claro, sin ellos, sin su intervención tampoco estas operaciones habrían sido posibles en muchos casos, en otros sí, pero muchos no. Además, la responsabilidad no desaparece por declarar o por decir que tú no sabes nada, no tenías ni idea de lo que habían hecho tus antecesores en el cargo, yo creo que eso no exime de nada. Ahora también digo yo, como esto del juez Gómez Bermúdez te he galanté, va a haber muchos otros ex directivos de otras cajas españolas que van a estar un poquito aquí, digo yo, un poquito aquí, porque vamos a ver cómo acaba todo esto. Bueno, no nos queda más que hablar ya con un ex directivo de otra caja que el hombre parece ser que está preocupado. Hola, muy buenas, ¿tiene usted alguna preocupación? ¿Está usted nervioso por algo al haber sido usted ex directivo de una caja? Pues un poco sí, la verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Esto no sale de aquí, ¿verdad? No, no, esto no sale de aquí, queda dentro de nosotros. Pues mire, yo fui directivo de una caja, o sea que dependía de mí la caja, y como andaba un poco achuchado de dinero, debo reconocer que durante todo el verano del año 2010, y a pesar de que teníamos órdenes de cobrar las bolsas, yo las cobraba pero no las marcaba en la caja. Pero, no entiendo nada, o sea, pero usted, ¿dónde trabajaba? De ninguna en concreto, de la que me tocara ese día, porque no siempre estabas en la misma caja. Un día te tocaba a la 4, otro día a la 14, depende. Ya, pero ¿usted dónde trabajaba? En un hipermercado, que no quiero decir yo el nombre ahora para no levantar sospechas. Y claro, trabajaba en la caja, o sea que era cajero. Ah, ya, 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 ahora lo entiendo, bueno, no tiene mucho que ver, pero bueno, lo comprendo. Bueno, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, y a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero antes quisiera decir adiós y dejar aquí un mensaje a Mónica Bellucci. Mónica, ¿qué es de tu vida, monina? ¿Qué hace muchísimo que no sé de ti? No la conozco, lo que pasa es que digo, oye, lo mismo veo el vídeo, cuela, y me da un toque. No la conozco, lo que pasa es que no sé de ti.